Solucar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. Este año convertimos las ondas de la radio en arte, fe y pasión. Desde el Domingo de Ramos somos tu cruz de guía, desde Sanlúcar y para el mundo siete cofradías en la calle. Azar y pasión con los ojos del corazón. ¿Te imaginas nuestra Semana Santa sin sonidos? Capataces sin voz, palios sin música. Azar y pasión, todos los lunes desde las ocho y media de la tarde. Solucar Radio, lo contamos con los ojos del corazón. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Azar y pasión. Es un programa especial por muchos motivos. En principio porque es el último que hacemos en directo desde este plató de radio, desde este estudio de radio. Y también porque hoy el entrevistado, por nosotros, por todo el equipo que vamos a presentar ahora mismo, es alguien también muy especial. Porque, claro, es el director de esta casa. Y, bueno, se llama Antonio Ríos, pero hoy no va a estar como tal, sino que va a ejercer, pues yo creo que, no sé si es la primera vez, pero como pregonero de Semana Santa aquí en la radio. En unos días va a ser el pregón de la Semana Santa, el 32, el próximo domingo, 11 de abril. Y, bueno, ahora le vamos a preguntar todo lo que tiene en torno a este, digamos, pregón de la Semana Santa, el día 10 de abril, el próximo día 10 de abril, en la Casa de la Escultura, a partir de las 12 de la tarde tendrá lugar el pregón. Yo sé por qué digo a las 12, aunque es a las 12 y media, pero siempre, bueno, para ir haciendo un poquito de tiempo para la gente no llegue tarde y no se pierda el principio del pregón, que siempre, bueno, pues es un poquito la presentación, que la va a hacer Manuel María Pérez Cano. Pero, bueno, no vamos a desglosar ahora mismo nada más, simplemente vamos a aclarar dos o tres duditas. Nos han escrito al correo electrónico que qué pasa con la entrevista de La Soledad, que es la única que no hemos puesto todavía. Ya está hecha, ya está el videomontaje como toda, pero por motivo de que la semana pasada teníamos dos entrevistas, lunes y martes. Esta semana hemos puesto la de las angustias, esta semana la del pregonero y la última semana de cuaresma será la entrevista, la que pongamos en el canal YouTube, de La Soledad. Por cierto, felicidades y agradecimientos a todos los cofrades que están pinchando todos en los audios, en los montajes que vamos haciendo, con el material gráfico y especialmente a la gente del huerto que han pinchado muchísimo en las entrevistas. No sé qué tendrá que ver Manuel María con la difusión de la entrevista, pero bueno, hay mucho interés por los datos del huerto y por todas en general. Y vamos a ir saludando a toda la gente que tenemos por aquí. Rocío Castaño, como siempre, buenas tardes. Muy buenas tardes. Manuel, antes que nada yo quería mandarle un abrazo y un beso muy fuerte a mi madre. Muy bien, desde luego nos unimos todos a ese abrazo para Loli Macías, que nos estará escuchando, esperemos, en su casa. Un besito muy fuerte, Loli. Un besito. Antonio José Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Nos quedan 13 días para el Domingo de Ramos. Qué poquito nos queda ya, ¿verdad? Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero yo digo que ya se acaba lo bueno. Porque mientras antes llega, antes se va, ¿verdad? Y yo siempre digo que ya nos queda poco. Ya estamos saliendo de la Semana Santa. Es una pena, ¿verdad? Tanto tiempo esperando y se nos va en un suspiro. Pues sí, se va ligero, pero yo creo que por eso queremos siempre volver a verla, ¿no? Porque si fuera eterna, pues también nos llegaría a cansar. Bueno, nos vamos también con Manuel María Pérez Cano, que es el presentador del Pregonero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel María. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, que en principio, bien, ¿no? Todo. Como le estás dando muchos consejos al pregonero, te ha pedido consejos, ¿qué tal? Pues la verdad, consejos ninguno. Ninguno. Es verdad, ¿eh? No, no ha pedido demasiado todavía, ¿no? Bueno, de todas formas, yo no soy partidario de dar consejos. Yo prefiero que... Cada uno fluya como tenga que hacerlo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta equivocarme solo. Y si aciertas, pues también aciertas solo. Efectivamente. No, pero en cualquier caso, en el asunto del pregón, es algo tan personal que al menos yo lo que pretendo es influenciar lo menos posible. Cada uno que lo haga a su forma y como lo entienda, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar contigo y también, claro, está con Antonio Ríos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Pregonero, que ahora mismo vamos a hablar contigo, pero de todas maneras, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el tema así a grosso modo? La pregunta sería lo que me pregunta todo el mundo, si lo tengo terminado, ¿no? No, ¿cómo lo llevas a grosso modo? Porque a lo mejor... Porque es la pregunta del millón. ¿Lo tienes terminado? No. Pero te queda poco, ¿no? No, me queda casi todo, ¿no, hombre? No. Yo es que yo soy de los que piensan que el pregón realmente no... El punto y final... No se termina, ¿no? Yo... En el mismo momento en que uno dice... Yo en estos días, hablando con Manuel María, hablando con José Manuel Bou, hablando con Guerrero, hablando con gente que han sido pregoneros, cada uno me ha venido contando algunas cuestiones que realmente llevan toda la razón, porque, por ejemplo, es el 10 de abril y ha habido gente que incluso el mismo día del pregón... A mí me llamó mucho la atención lo que me contaba José Manuel Bou el otro día, y es que la misma función del Cristo de San Pedro... Se le ocurrió, ¿no? Se le ocurrió porque ocurrió algo además, y fue el fallecimiento de Recio, José Recio, ¿no? Concejal del ayuntamiento en aquel entonces, y además vecino y amigo de José Manuel. Fue un detalle que él se da cuenta de que ocurre en la función, y podemos imaginar que fue 40 minutos antes de tener que subir el atril, ¿no? Rápidamente y en la misma función del Cristo de San Pedro es cuando tuvo que moldear un poquito más el pregón. Bueno. Y así casi todos le han ocurrido ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, José Manuel Guerrero me contaba que el año pasado, pues, por ejemplo, falleció Juan, ¿no? Y también quiso hacer mención también al tema de Juan, ¿no? Se da muchas circunstancias. Al margen, yo es que creo que el pregón nunca se termina. Yo pienso así, no sé. Bueno, la verdad es que es una visión más, ¿no? Es como estamos diciendo, cada uno aporta algo nuevo al pregón. Ya veremos lo que nos ofrece Antonio. Estamos deseando de comprobarlo. También vamos a saludar, aunque esté un poco aquí más bien de oyente, digamos presencial, pero saludamos a una compañera que fue de retransmisiones, Laura Luna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros otra vez. Laura, un abrazo muy fuerte para ti y para tu padre, ¿eh? Que también estáis viviendo unos días difíciles. Un poquillo tristes, pero vamos, lo agradecemos mucho y, como digo, encantada de estar aquí con vosotros. Pues nada, ya sabes que aunque, digamos, no... si quieres participar en cualquier momento, ya sabes que tienes el micrófono abierto. Muchas gracias. Quiero decir que Laura es la hija del pregonero del año que viene. Queríamos decir que, bueno, el futuro pregonero de 2012, que iba a hablar con nosotros hoy, pero que, digamos, por unas circunstancias familiares lo vamos a dejar para más adelante, porque está... Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo y todo un año, claro que sí. Bueno, pues saludos también para Manolo Luna y también a toda su familia. Antonio, pues empezamos ya con unas pequeñas pinceladas de la actualidad cofrade, que siempre nos trae lo más polémico, eso me lo han dicho, que yo creo que la polémica también hace que sea también, pues, un poquito más, ¿no? La polémica es lo que trae viva la Semana Santa. Si nosotros quisiéramos hacer unas noticias plácidas y sin ningún tipo de fundamento, pues cogeríamos... No, fundamento. Lo plácido también puede tener fundamento. Exacto. Pero las noticias siempre vienen dadas de un punto de actualidad y la actualidad siempre es polémica, ¿no? Aunque la polémica siempre está en el oído y en la mente de cada persona. Porque fíjate, de algo así ya se ha acabado... No, Manolo, mira, te voy a explicar. La polémica no está en el que la dice, sino en el que la entiende, ¿sabes? Y si yo no quisiera hacer algo polémico, pues simplemente dejaría que me dejaran o bien las preguntas o bien las noticias y aquí pues se leerían y punto. Lo que pasa es que yo no sería el que las leyera, se las leería a otro porque yo siempre tendré mi... Hace bien. También nos cuentas cositas así bonitas y, bueno, a ver lo que nos dices hoy. Venga, adelante. Venga. Bueno, pues con esta obra maestra de cigarreras, costalero del soberano, vamos a empezar nuestro tiempo de noticias. Un tiempo de noticias que hoy vamos a dedicarlo más que a la actualidad, cofrade a los preparativos que se están llevando a cabo para esta próxima Semana Santa. Hasta quedan solo 13 días. Si te vas paseando por el centro de Sevilla y pasas por la encarnación, pasas por la plaza del duque, pasas por Campana, por Cierpes, por el ayuntamiento, te darás cuenta de que ya están todos preparados y que ya empiezan a montarse todos y cada uno de los parcos de las sillas de la carrera oficial. Este año no serán las únicas sillas que estén en Sevilla. No sé si habrás escuchado algo parecido al Plan Palio. Bueno, pues este Plan Palio, que viene dado de la mano del Ayuntamiento de Sevilla, también es un pequeño desconocido o un gran desconocido para algunas de las hermandades de Sevilla. Para que nos entendamos, son unas sillas gratuitas que pone el Ayuntamiento de Sevilla para todas las personas que por edad o por una discapacidad física no pueden acceder a la Semana Santa como a ellos les gustaría. Entonces se les facilitan unas sillas con carácter gratuito en algunos puntos de Sevilla para que puedan disfrutar de las hermandades de penitencia. Bueno, serán cinco los puntos donde se instalarán estas sillas gratis del Plan Palio. Estarán fuera de la carrera oficial y sus puntos serán las Zetas de la Encarnación, la esquina o la confluencia de la Puerta Jerez con la calle San Gregorio, Reyes Católicos en la unión con San Pablo, la salida del Cerro del Águila y la salida del Polígono San Pablo. De todas maneras, los hermanos mayores del Cerro y del Polígono no conocen los detalles y en palabras textuales del hermano mayor de la hermandad del Cerro del Águila, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Lo cierto es que aunque no sepan muy bien los pormenores, parece ser que el Plan Palio va a ser una realidad a lo largo de este año. De hecho, hay algunas hermandades que incluso han dicho no, por ejemplo, la hermandad de San Gonzalo, que en palabras de su hermano mayor dice que ya tienen un espacio acotado para los jóvenes con movilidad reducida de San Juan de Dios que cada año nos acompañan. Respecto a la posibilidad de instalar sillas en la salida de la hermandad, también ha dicho textualmente que teniendo en cuenta las dimensiones de la plazoleta, ya saben que es muy pequeña, ni nos lo hemos planteado. Así que San Gonzalo no será una de las hermandades que lleven el Plan Palio. Bueno, y hablando de la actualidad y de los preparativos para esta próxima Semana Santa, que sepas que este domingo pasado tuvo lugar la Toma de Hora. Un cabildo de Toma de Hora en el que todos los hermanos mayores de la cofradía se reunieron en la capilla real de la catedral para aprobar los horarios y recorridos de la nómina de la Semana Santa de este año. También se comunicó que se retirarán las catenarias desde hoy domingo hasta el próximo domingo de Pasión y que no volverán a instalarse. Ya saben que se va a poner un nuevo tranvía que no necesitará las catenarias durante ese recorrido que, bueno, que precisamente se retiran durante la Semana Santa. Un cabildo de Toma de Hora que ha tenido unos cambios importantes, algunos de carácter extraordinario y otros de carácter más temporal. Por ejemplo, vamos a nombrarte los más significativos. La Mortaja, la Ida, cambiará su paso por la calle Imagen y lo cambiarán, como ya te digo, por la calle Dueña, la calle Trajano, San Juan de la Palma, Feria, San Andrés y Amor de Dios en el itinerario de Ida. Algunos han querido ver, por cierto, una protesta acerca de las famosas Zetas de la Encarnación en este cambio de recorrido. El Sol acortará su itinerario y en vez de entrar por la calle 2 de Mayo, pues la hará por la calle San Gregorio, pasará a la contratación Miguel Mañara, Placentines, Alemanes y Hernando Colón en su itinerario de Ida hacia La Campana. La exaltación y montesión han tenido uno de los puntos más importantes en este cabildo de toma de horas porque, ya saben, van a intercambiar su puesto en el orden del Jueves Santo. La exaltación entrará, así pues, en el lugar de montesión y montesión entrará en el lugar de la exaltación, que en este caso será el segundo lugar del Jueves Santo. El rocío será, o el beso de Judas, será una de las hermandades que tendrá este itinerario extraordinario a lo largo de este año 2010 y, perdón, 2011, porque pasará por los Jardines de Murillo y visitará Santa María la Blanca, ya saben que fue el antiguo sitio, el antiguo emplazamiento de esta hermandad. Luego pasará, ya en la Falfa, por las calles Muñoz y Pavón y Cabeza del Rey Don Pedro y Calle Candilejo. No se pierdan el impresionante misterio del Meso de Judas por los Jardines de Murillo y, sobre todo, a la vuelta por estas calles tan estrellitas de la Alfalfa. La bofetada, la hermandad del dulce nombre. Cambiará también su itinerario de ida y pasará por Conde de Barajas, Trajano, Amor de Dios, San Miguel y visitará el Colegio de Graduados Sociales. Si me permiten una opinión personal, yo lo veo muy bien, porque la bofetada en su itinerario de ida a Campana sufría un parón muy gordo porque había otra hermandad, creo que era la Candelaria, creo que era la que entraba en primer lugar antes de ello, y ahí tenía un parón que no lo dejaba tener un discurrir propicio como la hermandad se merece. Ya decimos que dan 13 días para el Domingo de Ramos, pero ya hay algunos que están haciendo sus cábalas acerca del tiempo. Ya saben que la meteorología a 13 días o dos semanas vista es muy complicado, sin embargo ya están saliendo las primeras previsiones meteorológicas, y la verdad es que no pintan bien, porque anuncian una lluvia para Domingo de Ramos. Quizás no sea un día muy cerrado, pero sí se están previendo que sean nubes y claros con chubascos. Ya veremos, de momento el lunes de pasión sí está bastante constatado, que será soleado y tendrá buenas temperaturas, y para el Domingo de Pregón, nuestro querido Antonio Ríos, no solamente tendrá que llevar chaqueta porque... Póntelo, póntelo. Este Domingo de Pregón no solamente tendrás que llevar chaqueta porque la ocasión lo que requiera, sino porque te espera un Domingo de Pregón con 31 grados. Así que vas a pasar bastante calor. Bueno, y tampoco queremos terminar nuestro tiempo de noticias sin comunicarte que se ha producido un cambio de capataces en la hermandad del Santo Intierro. Este fin de semana se ha producido la igualá del paso de misterio del Santo Intierro, se han presentado 43 costaleros, así que es un punto importante a favor de la hermandad. Y además, los nuevos capataces serán Manuel Arevalo del Toro y Jesús Gallardo Rodríguez. Los costaleros serán jóvenes venidos de otras hermandades. Dime, Manuel, ¿quieres opinar algo? A lo mejor tú lo vas a decir ahora, pero sobre la piedad, sobre la hermandad de la piedad que ahora mismo se están celebrando las elecciones, el cabildo de elecciones, hasta las nueve y media, y que a las diez se producirá el traslado desde la Iglesia de Santa María a la capilla, puesto que ayer, por esto del agua y demás, pues no se pudo hacer. Vale, apuntado queda. Bueno, ya para terminar, siempre antes de empezar con nuestra entrevista ponemos una marcha. En este caso quiero haceros un regalo porque es una banda que no es muy conocida aquí en Sanlúcar ni en Sevilla, que es la banda sinfónica municipal de Ojícares de Granada, que, bueno, el María sí la conoce, que ha sacado un disco, sacó hace ya un año, un año y pico, que yo he tenido ocasión de escucharlo ahora, y que como Amargura es la marcha que siempre se le pone a todos los pregoneros, yo voy a poner otra amargura, una marcha que es de un actor, creo que se llama Víctor Ferrer, que se llama Mi Amargura, y que es totalmente distinto a todas las marchas que hasta ahora hemos estado escuchando. Quizás sigue un poco la línea de Ozana y Neselsi, pero bueno, aquí que cada uno opine como quiera. Mi Amargura, banda sinfónica municipal de Ojícares, Víctor Ferrer, y bueno, lo ponemos un poquito y enseguida entramos con nuestra entrevista. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo hablé con él cuando ya lo supe de más y quería que de alguna manera él me presentara. Pero la circunstancia es que desde aquel momento él ya tomó la determinación de iniciar una nueva vida y de irse a vivir a México, que es donde está. Pues un saludo para todos los mexicanos y por si acaso para él también. Y claro, y después tú piensas en quién te puede presentar, quien de alguna manera ha vivido mucho tiempo contigo, ha compartido las tareas de la radio, aquellos primeros años, aquellos sueños. De hecho, todavía continuamos compartiendo muchas historias referente a la radio y referente a Sanlúcar y uno de los fundadores de esta aventura que se inició hace 27 años casi y que además ha dado la casualidad de que él se ha metido por completo en este mundo de las cofradías. Lleva ya años, ¿no? A través de amigos, a través del huerto y demás, ¿no? Y como mi pregón tiene mucho que ver con la palabra y la comunicación, pues lógicamente pensé en Manuel María, ¿no? Que aparte de comunicador, de periodista, de compañero, de fundador, de historias que puede contar que hemos vivido juntos retransmitiendo los primeros años aquí, además es amigo, ¿no? Y por eso he confiado las primeras palabras del pregón en él, ¿no? Esa fue la forma... He querido ser sincero porque la primera persona, por afinidad y por familiaridad, era con mi primo, ¿no? Pero luego, lógicamente, sin ningún problema con Manuel María. Pero bueno, en este sentido estarás contento porque has tenido muchas ofertas, ¿no? Muchas ofertas que te han ofrecido mucha gente, que muchas veces hay gente que, bueno, a ver quién me presenta, es decir, que tenía mucha gente por delante, ¿no? Hombre, yo te puedo decir que la... Eso también es de agradecer, ¿no? Mira, que si le hace falta yo te presento que... Sí, gente que se ha ofrecido y además gente que yo sé que se ha quedado con las ganas de que yo se lo hubiera dicho, ¿no? Claro. Que los quiero también un montón, pero que lógicamente yo no... Por determinadas circunstancias yo he pensado fundamentalmente en Manuel María. Tengo que decir también como dato eso que tú dices que se ofrecen... El año pasado fue. Manuel María creo que también estuvo en la boda de Javi. Javier... Francisco Javier Cantor. Francisco Javier González. En esa boda es cuando realmente ya todavía yo estaba diciendo que no, que yo no quería ser pregonero, que yo no me veía, que... Y de hecho empezaba ya a pasarlo mal porque Antonio Muñoz, el presidente del consejo, se había empeñado, ¿no? Y él, de alguna manera, en la misma boda, en el convite, es cuando ya empezó un poco y hay una persona muy especial para mí que con la que yo me di la mano, fíjate, y yo, por ejemplo, la verdad es que tenemos ahora mismo los sentimientos muy a flor de piel en esta mesa, por todo lo que habéis comentado. Y era Juan, ¿no? Sí, claro. Antonio Muñoz quiso convencerme todavía más a través de Juan Escámez en la boda, ¿no? De hecho nos reunimos ahí en el convite, hizo que yo le diera la mano a Juan, que nos comprometiéramos, que Juan incluso podría escribir algo en el libreto de Semana Santa, y yo en plan de broma también le decía, bueno, pues tú haces el prólogo, no sé qué. Y nunca pensaba de que Juan para el pregón, después de aceptar yo, no estuviera tampoco. Ha habido más personas, pero prefiero en este caso no comentar, pero sí que es verdad que supongo que... Antonio, el tema sentimental es importante para lanzarte a este tipo de cosas. Yo puedo decirle también experiencia personal, yo este año voy a salir de costalero también por una experiencia personal un poco traumática, pero parece como que es necesario este asunto para que nosotros nos lancemos a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? ¿O no? Yo antes de contestarte, el que la ha vivido ya es Manuel María, ¿no? Yo sí te puedo decir un dato que Manolo lo sabe, Manolo Ornillo y Rocío, hace algunas tardes. Yo os puedo decir, por circunstancias también personales que estoy viviendo, en torno a las familias, pero hace cuestión de un par de días, yo me he puesto a leerlo sin terminarlo y en un momento determinado no pude continuar. Yo sé que, yo estoy seguro de que no va a... porque yo creo que los sentimientos después al final sí se pueden trasladar a la gente, pero que yo creo que al final todo el mundo dice lo mismo y a lo mejor te puedes emocionar. Pero yo te puedo decir, para mí los sentimientos y todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, yo creo que sí tiene mucha importancia. Para mí sí la tiene. Yo lo traía a la reunión de los amigos que estábamos ahí tomando copas y demás, unos decían, yo tenía que escribir de tal manera, uno, yo me inspiro en el coche, y el otro decía, yo me inspiré tal... Yo, por ejemplo, para inspirarme en todo lo que he estado escribiendo he tenido que tener música de fondo, por ejemplo. Pero por eso digo que Manuel María sí lo ha vivido, yo no sé si los sentimientos afloran o la misma presión no te deja. Yo antes del programa estábamos comentando fuera de antena, estábamos hablando... Yo voy a hacer una... Esto es una reflexión personal, pero yo quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo en esto. Yo creo que hacer un pregón es lo más fácil del mundo y lo más difícil a la vez, porque simplemente es contar, además creo que es la definición de pregón, contar tu experiencia personal, contarle tu Semana Santa a los demás. Tengo clarísimo que mi Semana Santa es distinta a la de Manuel María, distinta a la tuya, distinta a la de Laura, porque cada uno la vivimos de una forma diferente, porque como es tan diversa, es tan grande, cada uno lo vivimos de forma diferente. Y eso tiene que quedar reflejado dentro del pregón, pero es una opinión personal. Yo creo que a lo largo de los años este pregón se está exteriorizando. Creo que es algo que también va de la mano de la Semana Santa, es algo que se está exteriorizando. Y que cada vez el pregonero está haciendo menos su opinión personal, salvo excepciones, por ejemplo, este año barba y tú, que a mí me ha encantado el año anterior. Pero que tenemos tendencia a que el pregón se hace cada vez más nombrando los puntos claves. Es decir, nombro a todas las figuras una por una, me acuerdo de tal persona que se murió tal año, y termino todo, remato todas mis partes con un soneto y con voz en alto. Parece que es la estructura básica del pregón y se sabe que se hace porque a los demás les va a gustar así. Sí, pero creo que eso es un poco exteriorizar el pregón y hacerlo para los demás cuando en realidad el pregón tiene que ser para ti, ¿no? Yo te voy a dejar aquí, que lo cuente Manuel María, como ya te he dicho, que él ya tiene las primeras. No, pero yo quiero que también me des tu opinión. No, es que yo, yo es que no, es que sinceramente, es que tú lo estás diciendo. Es que yo creo que, yo he tenido la suerte de que Antonio Muñoz, yo le he dicho, Antonio, como tú bien dices, yo no he sido costalero, yo no he sido capataz, yo no estoy metido de lleno en las hermandades, yo mi semana santa es diferente, la he vivido diferente y así voy a intentar contarlo, ¿no? Yo opino como tú, yo por ejemplo, todos los pregones son muy respetables, pero no tiene por qué tener una estructura. Hay gente que piensa que sí, que es una exaltación. También la misma cadencia, siempre de hoy, siempre de... Ah, vaya, un pregón es una exaltación. Exactamente, tiene que ser exaltado, no puede ser tampoco... Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Pues mira, desde el punto de vista, ten en cuenta, mi concepción del pregón es la desnudez espiritual del pregonero. O sea, es sincerarte contigo mismo y encima contárselo a los demás. Entonces, ¿el pregón es tuyo? Claro que es tuyo. Lo que pasa es que cada uno tiene esas particularidades. Yo quise que mi pregón, siendo mío, también fuera el de la gente. Y fuera el de cada una de las hermandades. Y yo lo que les quería contar, también quería buscar ese punto de encuentro de ellos conmigo. Y parte de ese punto de encuentro fue, por ejemplo, porque prácticamente mi pregón era en prosa. Pero quise tener ese, si lo querés llamar detalle o consideración, por el cofrade que también es amante del pregón en verso. Fue como un detalle, una licencia, porque yo no me considero capaz de escribir un pregón en verso. Pero yo no iba por ahí. Yo me refería a que no se puede hacer un pregón para la gente. Por ejemplo, Fernando Cano Romero, que es el pregonero de Sevilla de este año, lo ha dicho muy claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo sé que mi pregón no le va a gustar a muchísima gente. Es que tú no puedes hacer un pregón para los demás. Pero ni el mío, seguro, ni el de Manuel María ha gustado a toda la gente. Pero sí es verdad que yo, desde el punto de vista, ya que abres el debate, sí es verdad que tú sabes cuál es el público del pregón también. Y cada uno puede escoger, bueno, a un público diferente, ¿no? Pero, hombre, tampoco se espera también una especie de saltación. De todas formas, al final, en un pregón, te pases guaque con las bodas. Siempre se te queda alguien fuera. Siempre. Y algo de lo que quieres expresar. Siempre se te queda algo fuera. Y te das cuenta después. ¿Ahí entra la improvisación? No. Yo no creo que entre la improvisación. Normalmente suele estar bastante bien meditado. Pero se te va. Es que ten en cuenta que cualquier pregonero va a intentar expresar toda su experiencia y toda su vivencia y toda su religiosidad y toda su creencia y toda su amistad con la gente y toda la humanidad posible en unos folios. Que va a leer durante una hora, hora y cuarto, 45 minutos, hora y media. Punto. Pero eso es un compendio de la vida del tío o de la mujer que se sube allí a hablarle a los demás. Y resumir una vida de 30, 35, 40, 45, 50 años en 40 folios es mucho resumen. Entonces, algo se te tiene que ir. Claro. Yo particularmente, por ejemplo, en este año, y es lo que le va a ocurrir seguramente a Manolo, a Manolo Luna, tú tienes una concepción de lo que tú quieres hacer en el pregón. Incluso, es verdad que la fórmula distinta, y vuelvo a insistir, porque es distinto por completo. Yo, cuando todo el mundo te dice, y es lo que le ha pasado también a Manuel María, ¿no? Cuando dicen, no, vosotros tenéis mucha experiencia, oratoria, y tal, lleváis muchos años en este mundo de la comunicación, sabéis tratar las cosas, dar los silencios oportunos, etcétera. Pero realmente te llegas a sentir presionado, porque todo el mundo quiere, es lo que está diciendo Manuel María. Es decir, incluso si tú quieres hacer algo diferente, porque es la concepción que tú tienes y es lo que tú quieres, te llegas a sentir de todo el mundo, porque sé que algunos, lógicamente, se toman la licencia, pero que en el fondo, pues tienes que hablar de mi hermandad, o tienes que mencionar tal cosa y tal. La verdad es que ahí tú mismo te creas la presión, y el propio mundo cofrabe, y más al lucar, te mira con lupa. Te mira con lupa, absolutamente, yo es que soy de los que piensa de esa manera. Por eso he dicho que, por ejemplo, a Manuel María, el único consejo que me ha dado tienes que ser tú, y lo que tú quieras escribir, lo que tú hayas querido plasmar, de la forma que sea, pero tienes que hacerlo. A mí el pregón del año pasado de Barbétio a mí me encantó, porque además creo que es distinto por completo. Muy criticado, muy polémico, sin embargo, una vez que termina el pregón, a todo el mundo le ha gustado el pregón de Barbétio. Y no ha sido el pregón, como dice Antonio, básico, que había que gesticular, gritar. El pregón de Barbétio, no gustó a la primera. Para el cofrade, llamémoslo entre comillas capillita, no gustó de primera. No, ni gustó tampoco en muchos factores, de hecho este año el arzobispo ha sido limitado al pregónero. Yo, cuando ese hombre se bajó de allí, digo, una obra maestra, como pregón, para mi gusto personal. Y como texto también, es decir, que es que... Como obra literaria. Como obra literaria, exactamente. Y la profundidad del mensaje, que yo creo que capté de lo que él quería decir. Al hilo de lo que veníamos comentando, no, ahora de lo de... que todo el mundo quiere que hable de su hermandad, o... Yo a mí me gustaría que Antonio nos comentase si él cree que su pregón va a ser un pregón al uso, o de los que no dejan indiferente a nadie. No dejan indiferente o al uso. Qué silencio más significativo, hombre. Hombre, yo no... Lo de no dejar indiferente a nadie, no lo sé, porque hasta que no se termine no lo... Pero al uso, desde luego, no. Yo creo que nadie quiere dejar indiferente al personal... Hombre, claro. ...con su pregón. Que guste o que no guste, ¿no? Otra cosa es que lo logre o no, pero... Claro. Si no lo logra, desde luego, no va a ser culpa del pregónero o la pregónera. Eso te lo puedo garantizar. Porque si no, no se subiría allí. Claro. Manuel María, tú que vas a presentar al pregonero, no sé, si... ¿Qué destacarías tú de Antonio Ríos ya como persona tuya, que lo conoces prácticamente de toda la vida? ¿Qué destacarías como persona y como cofrade de Antonio? Así, de pronto, difícil o fácil, no lo sé. Como persona yo lo tengo muy fácil. Es mi amigo. Y a un amigo no se le puede decir nunca que no va a nada. Lo segundo de que me preguntas por el tema cofrade. Bueno, un pregón... Yo también tengo claro que para hacer un pregón lo único que hay que hacer es exaltar lo que vas a pregonar. Y en este caso es la Semana Santa. Antonio es la voz de Sanlúcar durante 27 años en la Semana Santa. Lo que Antonio ha visto desde un balcón y ha sentido al lado de un faldón, no ha sido de más de una hermandad. Ha sido de todas. De todas. De los Cristos y de las vírgenes. De los llantos de los costaleros. De las señoras y los señores que iban con las velas. De los capirotes. De los nazarenos. Antonio ha sido la voz de Sanlúcar en nuestra Semana Santa durante 27 años. Y creo que es suficiente. Vamos a dejarlo ahí. Suficiente bagaje como para que nos pueda contar nuestra experiencia. Yo estoy dispuesto a escucharlo. Creo que Manuel María nos acaba de regalar una intro de su presentación. A lo menos se le ha escapado algo. Pues no creo. Yo me he propuesto no estar arriba en más de cuatro minutos. Bueno. Bueno, es verdad que la radio ya lleva 27 años retransmitiendo. Con este año, si Dios quiere. Y con muchos avatares, con muchos problemas técnicos mejores. 27 años ya, bueno, pues yo creo que por lo menos para una generación ya la radio es un elemento más de la Semana Santa. Y bueno, Antonio, no sé si tú puedes decirnos algo de este tema. No sé si irá en tu pregón o no irá en tu pregón. No os quiero que me pregunte, pero que sí que me opine sobre esto que estamos comentando. Y que además también Manuel María en su pregón hacía referencia, por ejemplo, a las retransmisiones de Semana Santa. En fin. Yo he dicho que la respuesta que le he dado antes a Rocío, he dicho que no va a ser un pregón al uso. Pero es que no puede serlo. O sea, yo, mi vivencia con la palabra, por ejemplo, que ha mencionado anteriormente Manuel María Capillita, yo la he vivido pero pocos años en mi hermandad. Bueno, a la hermandad que he pertenecido desde pequeño, que es la soledad, ¿no? Y ya está. Es decir, lógicamente se va a mencionar lo que se tenga que mencionar en el pregón. Pero realmente lo dije el otro día en la reunión, lo acaba de decir Manuel María y lo vuelvo a comentar. Es que mi Semana Santa, al igual que la tuya, Manolo, y al igual que, por ejemplo, Rocío, que el año pasado estuvo retransmitiendo, o la de Laura, que hasta me parece un par de años, Antonio José también, y yo no sé cuántos, Manuel María, pero desde los años ochenta y cinco, yo es que no puedo poner una cifra, que incluso pensando en el pregón yo decía, acortarme de todos los nombres es imposible, ¿no? De toda la gente que ha sido capaz de ponerse delante de un micrófono y retransmitir la Semana Santa, pasando por Marín, Dorado, el propio Manolo López. Estamos hablando ya de varias generaciones. Esta es la más nueva. Y además, todos hemos pasado por momentos determinados. Es decir, desde tirarnos en el San Juan de una casa para conectar el cable de teléfono, que eso lo menciona mucho José Manuel Bou, pasando, por ejemplo, por la etapa de que yo también lo he vivido, igual que lo habéis vivido vosotros, ponerte delante del capataz y estar con el micrófono ahí todo el tiempo que está el paso delante. Por todo eso lo hemos vivido, ¿no? Y yo he vivido los momentos del llanto cuando no han podido salir por el agua, he estado en una capilla, he estado en todas, he estado al lado del costalero. Yo todo eso lo he vivido de una manera diferente. Claro. Porque, Manuel María, es muy diferente vivirla, porque tú ahora que trabajas en televisión, digamos, no sé qué te gusta más. A mí me parece más mágico las retransmisiones de radio. Y tú, como periodista ahora mismo en televisión, ¿con qué te quedarías? Porque, claro, también es una semana muy visual también, claro. Manuel, te voy a contestar con tu propia profesión. ¿Qué te gusta más, escribir la radio o la tele? Pues mira, cada medio tiene su encanto y sirve para algo distinto. Pero todos al final elegís la radio, no sé por qué. La radio es más inmediata. Claro. La prensa es más análisis y la televisión es más imagen. También disfrutas más, ¿no? Pero solo, yo he disfrutado de todas formas, pero sobre todo es viviéndola. Hombre, la radio también es que te quitas la presión de que tú dices, bueno, estoy haciéndolo en directo y ya no tengo que montar nada. No, no te quitas la presión, porque si no suena el micrófono no ve a tú la gente. No, eso sí, eso sí. Sobre todo cuando lo tienes técnico. A mí me vaya a permitir que yo, acordándome de lo que está diciendo de la inmediatez y todo esto, voy a volver a acordarme del otro día que tomamos una copa, unos cuantos pregoneros, tan solo había uno que no había dado el pregón, que lo dará. Sí, lo dará. Lo dará. Y recuerdo perfectamente que empezamos a hablar de la semana del año pasado, la Semana Santa, ¿no? Y entre los que estábamos presentes estaba el capataz de nuestro padre Jesús, Manuel Hidalgo, ¿no? El año pasado, como todos recordaremos, se dieron unas circunstancias muy especiales en casi todas las hermandades, todas tuvieron determinados detalles por aquello del reciente fallecimiento del alcalde, de Juan, ¿no? Y hablando con Manuel Hidalgo, comentando un poco el tema de los pregones, los que se cuentan, las vivencias, etcétera, etcétera, estaba también Antonio Muñoz, ahí tomando la copa, claro, y nosotros decíamos, o Manuel me preguntaba a mí determinadas cuestiones y yo le decía, claro, yo te vi, yo te vi lo que hiciste, el pueblo no te vio, de hecho, ni tan siquiera se percibió de lo que hiciste. Entonces, ahora, a los que te vimos y tuvimos la gran suerte de contárselo al resto que estaban escuchando, voy a lo que estaba recordando antes Manuel María, ¿no? Es decir, el momento en que Manolo Hidalgo se sale de capataz, coge un ramo de flores, se va a las rejas de la puerta del ayuntamiento a colgar ese ramo y dice que la radio lo captó con el micrófono, esto es para un costalero de nuestro padre Jesús. Y nosotros fuimos como pudimos, porque nos costó, relatando lo que allí estábamos viviendo. Yo me atrevo a apostar que el 90% de la gente que en ese momento estaba en la plaza, a pesar de que cuando entra nuestro padre Jesús está en silencio, no se dio cuenta. Al igual que no se dio cuenta cuando los niños de la borriquita leyeron lo que leyeron y encima regalaron siete rosas rojas a Raúl, ¿no? ¿Y esos momentos inéditos también van ahí en el pregón? Hasta ahí no te lo... pero yo sí lo hablé el otro día, pero yo lo hablé en relación a lo mismo que estábamos comentando, es que no tienes por qué ser capellita o haber estado en una hermandad desde chiquitito, haber limpiado la plata, cada uno, tú lo has dicho antes, Antonio, tiene su Semana Santa y la interpreta y la va a plasmar como él cree. Yo vuelvo a decir, creo que los que trabajamos en los medios de comunicación o los que al menos trabajamos en este, que llevamos veintitantos años retransmitiéndolo, yo me atrevería a apostar que a lo mejor incluso las vivencias son mucho más, ¿no? O mayores, ¿no? O más extensas. Sí, se siente de otra manera, la verdad. Antes de que se me pase, porque se me va a pasar y aquí ninguno te lo va a preguntar, pero yo sí. ¿Soleá, dame la mano? ¿Soleá, Sanlúcar, te lloras? ¿Van por ahí los tiros para la marcha que vas a elegir para el principio del pregón? No. ¿No? No. Por cierto, Antonio, a mí me gustaría que nos comentases... No, pues yo pensaba que iba a ser algo por ahí. Que nos comentases cómo va a ser tu música el pregón. Y que nos dé algunas pistas de las marchas que se van a poder interpretar. No, creo que una nada más, ¿no? Creo que el pregón... Sí, solamente puede ser una. Una petición del pregonero y otra del consejo que es Amargura, que es la que... Sí, puede ser. Bueno, de todas maneras tampoco... No sé, tú lo dijiste, María, a ti te lo llegaron a preguntar antes del pregón. Bueno, en el acto de presentación se dice y a continuación se va a interpretar... Bueno, sí, eso tampoco hace falta una indicación. No, bueno, tampoco pasa nada porque yo lo diga. La marcha elegida va a ser madrugada. Madrugada. Entonces, si van por ahí los tiros, ¿una marcha lenta? Sí, yo me esperaba campanillero. No, pero creí por aquello de que soy soleano y van... Y hay una que me gusta, que es refugio. Entonces se repite, el año pasado también fue madrugada. No sé, no me acuerdo con el refugio. El refugio de San Bernardo también lo ha barajado, ¿no? También, también. Es que, para los soleanos, yo que me siento soleana, el refugio de San Bernardo es muy especial. Lo estuvimos hablando con Curro y con los componentes de la hermandad que estuvieron aquí la semana pasada, que yo no sé si tú te acordarás cuando te vestías de Nazareno y... Bueno, no quiero dar más pistas. Refugio a lo mejor suena también, pero... Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Exactamente, bueno, porque además estamos hablando de la hermandad de la soledad y hablamos de un hermano mayor que estuvo hace aquí unos días, seis días, Curro Rodríguez Espina, que la verdad es que durante estos cuatro años ha estado muy cerquita de la radio, ha contado siempre con nosotros y nosotros, claro. Y a ti, Antonio, Curro, ¿cuántas vueltas te dio? Porque te han mandado como misarios, ¿no?, de distintos tipos. Cuéntanos un poquito este empujón también que te dio Curro. Bueno, yo cuando Curro a mí me viene un día por la mañana, me viene y me da la mano y me dice, enhorabuena, pregonero. Y yo no había dicho todavía que sí. Sí, bueno. No, para nada. Es que aquí se hacen las cosas así. Claro, es verdad, es verdad, ¿no? Yo no había dicho que sí y digo, Curro, pero si todavía ni yo he dicho que sí, además, incluso seguramente que no, porque no lo tengo claro, porque no me veo y por muchas razones. Y claro, ya empezó a ver ahí, hombre, tú eres soleano, yo seguramente va a ser, me voy a despedir con tu pregón, porque Juan Magallardo seguramente va a coger a la hermandad, etcétera, etcétera. Y es verdad que todo eso te influye. Te va influyendo, te va influyendo, hasta que llega una tarde, y como no dejaban, no dejaban, no dejaban, porque como dice Malo María, aquí se hacen las cosas de esta manera, una tarde, en un determinado lugar público de San Lucas, tú estabas presente, Manolo, ahí fue cuando no hubo otro remedio y dije que sí, ¿no? Y ahí no se silla ningún papel, supongo que a Manuel María le ocurrió lo mismo, se silla con un apretón de mano y con 40 cubatas... Yo no, yo fui en una capilla. No, pues yo no. Con un testigo que cuando me di cuenta, lo estaba mirando fijamente y digo, Dios mío, si parece hasta que delante del ángel del huerto con el cáliz... Fíjate. Sí, 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 sí. Quizás las cosas tuvieron que ocurrir de esa manera, ¿no? Para que tú dieras el paso hacia adelante. A mí me llamó mucho la atención el momento de después. Digo el momento de después porque yo recuerdo que en ese momento... Claro, el momento de después me refiero justo en el instante en que yo aprieto la mano y me comprometo con Antonio Muñoz, presidente del Consejo. Recuerdo perfectamente, Manuel Ornillo, es Félix, Félix... Sí, Félix, Félix... Sí, el que se encarga de la página, ¿no? De la página del Consejo. Félix Macías. Félix Macías. Bueno, Félix acude después y había algunas personas más, unos cafés, tal cual. Y ahí no termina en el apretón de mano. Ahí parece que aquello se convierte en una especie de valle de lágrimas o no sé cómo de pronto. Es que es algo muy especial lo que se vive cuando eres pregonero, se nombra pregonero. Y ahí ya empiezan los abrazos y a mí lo que me llamó poderosamente la atención luego es que a los tres minutos, a los tres minutos, a mí me llama Curro, el hermano mayor de la soledad, a mí me llama tu madre, Loli, a mí me llama Raúl, a mí me llama José Manuel Bou, a mí empiezan a llamarme... Ya te digo, a los tres minutos y en ese mismo lugar. Y al día siguiente el primero que se presenta aquí fue Curro, el hermano mayor de la soledad, y ahí sí. Pero que es muy especial todo lo que ocurre. Sí, más o menos cambiando el sitio, pero por ahí va la otra. De todas formas yo creo que es como, vamos a ver, está atento que vamos a ver los fuegos artificiales. Lo que no sabemos todavía es cuándo le vamos a meter fuego a la mecha. Pero está pendiente. Y en el momento que eso se produce, alguien coge un teléfono y se corre como un regro de pólvora. Efectivamente. Si ponemos pregonero, ¿no? Por cierto, este año el tema de, bueno, la ceremonia del pregonero, este año se ha cambiado, ¿no? Laura, por si no lo sabéis, yo sé porque como ella es la hija del pregonero, yo digo en qué se ha cambiado este año el acto del pregonero, porque normalmente se entregaban las tapas allí en el pregón, creo recordar, ¿no? A ver, yo no puedo asegurar nada porque todavía no hay seguridad en cuál va a ser, creo, el protocolo. Y creo que a lo mejor me estoy aventurando a decir cosas que no son. Entonces, sí puedo decir que el futuro pregonero no tendrá que hablar. Eso sí es seguro. Que eso se ha modificado. Ahora, ¿no? Eso sí. El resto del protocolo no lo conozco. Habrá que preguntárselo al pregonero. Pero digo que no sé, yo lo que digo es que no, que no va, que ahora han ido a tu casa, fueron, estuvieron a tu casa al consejo, yo no sé si antes también se hacía así. Llamada, llamada telefónica. Ah, llamada telefónica. Que no sé, es que nos expliques un poco cómo es este protocolo de antes del pregón, que va al consejo a tu casa, os reuní, ¿cómo se establece eso? Este protocolo previo al pregón. En mi caso, sellamos el compromiso. Como ya he comentado antes, en mi caso fue una tarde en la capilla del huerto, donde además de ser hermano y miembro de la mesa y todo lo demás, Francisco A. González Canto, pues estaba allí y tal, y al final eso, es el empujón este que te arropan, que no sabes dónde te metes, que venga, que sí, que no. Pero que digo que no existe un protocolo estándar. No hay una propuesta. Ese fue cerrar el compromiso. Una vez que estás comprometido, ya lo demás es más... Bueno, pues del consejo te va a llegar una cartita tal y cual, y te lo hacen ya de forma oficial, y ya después te ven por la calle y uno y otro te dicen, oye, que nos vemos en tarde y ataque, tienes que venir a tal... Y ya entras en la dinámica, ya todas las hermandades te mandan oficialmente como fregonero o la invitación para su guinario, su función, para todos los actos de carácter religioso. Lo que pasa es que hay circunstancias que han cambiado. Yo, esto me llena tomando café con José Manuel Bobo y me lo decía. En el caso cuando él fue pregonero, no existía ese tipo de protocolo de las invitaciones, de todas las hermandades, sino que... Si es verdad lo que está diciendo Manuel María, hay una serie de situaciones, lo decimos ya para tu padre, lo único que creo que va a cambiar este año es el protocolo de... Sí, la presentación. Si yo termino mi pregón y posteriormente se acabó el pregón. Ya creo, porque creo... Creo que se va a leer el acta, el acuerdo del Consejo de Hermandades, nombrando oficialmente ya pregonero a la persona que lo va a hacer el siguiente año, creo que... De todas maneras, también los cambios que antiguamente, bueno, antiguamente no, no, es decir, hace pocos años lo que hacía es que había hermandades que presentaban pregoneros y a lo mejor había momentos, había años en que había tres o cuatro pregoneros y había que elegir. Afortunadamente... Se hacían sus propuestas... Claro, afortunadamente eso también ha cambiado. Digo ha cambiado porque se presenta solo una persona... Verás, más que se presenta una persona... Lo presentan. Primero lo buscan y cuando lo tienen cerrado entonces lo presentan como candidato. Pero sí que es verdad que ha habido años en que ha habido... Y normalmente, pues, sí, se intenta hacer por consenso. Para que no haya... Buscan el consenso entre ellos antes de hacer una presentación oficial incluso dentro mismo del Consejo. Claro. Pero sí, algunas veces ha habido... Ese tipo de... Ciertos debates. A veces incluso con dos candidatos de la misma hermandad. Y a partir de ahí... Yo creo que... Yo podría decir en nombre de mi padre porque ya te digo que no soy él y él ya ha contestado lo que te ha contestado en su día. Yo creo que es un poco igual que Antonio. Llega un momento en el que pasa algo, hay un... Alguna circunstancia extraordinaria que es lo que te decide decir sí. Y a partir de ahí es cuando ya realmente empieza algo oficial. Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Porque realmente una propuesta puede estar pero después está la voz del que tenga que aceptar o no. Claro. Y en este caso yo creo que siempre hay algo personal, hay algo extraordinario que es lo que va a decidir sí o no. Pero muy extraordinario. Sí, en este caso yo creo que yo ha habido. Yo voy a cumplir este año 49. Que ni son muchos ni son pocos, son los que son. Pero 49 están bien. Y a mi edad, que es la que es, pues tengo muy pocas cosas claras. Una de ellas era que nunca iba a ser yo pregonero de la Semana Santa. Esa es lo que ya hace unos cuantos años que lo he sido. ¿Y por qué creéis que cuesta tanto decir que sí? Porque responsabilidad, porque el nivel del pregón de Sanlúcar a la mayor han pasado muchas voces y lo han hecho muy bien. Respeto también, que es lo que hace que en un primer momento siempre se diga, oye, espera, espera, que esta decisión no es tan fácil como vosotros creéis, ¿no? Hombre, esto es como si de buenas a primeras en una capea te dice, venga, la muleta y tírate. Bueno, espérate que eso tiene dos pitones, que me puede gustar o no, pero yo no me he visto con una muleta ni con un bichito de esos más chicos y verá tú que como me coja me cogen. Efectivamente, que también es eso, ¿no? Antonio, ¿qué es lo que se te infundía o todavía el hecho de la preocupación de cómo te va a salir? Y también quería yo preguntarte si en todos los pregones, este ya es el 32, ¿qué pregón de todos los que se han dicho? Yo no te voy a decir que el que más te guste, sino a lo mejor una parte en concreto, porque todos se nos han quedado frases de diferentes pregones, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que te parece la historia de los pregoneros en Sanlúcar? ¿Estás basado en alguno? ¿Has leído mucho? No, yo, por ejemplo, volviendo a lo mismo, hemos tenido la suerte de retransmitir, este es el 32, anteriormente creo que hubo un tiempo donde no hubo pregón, entre ellos me parece Juan de Dios Pareja Obregón, bueno, yo cuento el 32, me parece el primero José Luis, ¿no? José Luis Morillo. Sí, de la etapa esta, sí. Efectivamente, el de José Luis, la radio no lo pudo retransmitir porque creo recordar que fue en el 83, 84, ¿no? Bueno, no lo sé. Al principio de... El primero que la radio puso, y creo recordar, en diferido, fue el de Manolo Morillo Florea, Nevera, y a partir de ahí todos, o casi todos, incluido luego posteriormente incluso el de los pregones jóvenes. Yo soy de la opinión que no hay... En la calle sí puede haber una crítica determinada o una expectación determinada sobre un pregón o sobre una persona, pero yo le he tenido siempre y le sigo teniendo muchísimo respeto a toda la persona que ha sido capaz de subirse ahí, de esa manera. Da igual lo que haya escrito, es verdad que luego puede gustar más o puede gustar menos por el texto, por la forma de decirlo o por muchas circunstancias, pero nosotros, tú últimamente también lo vienes haciendo, en los años, yo todos, ¿no? Porque además hemos tenido la gran suerte de poder escucharlo todos, ¿no? ¿Quedarme con alguno? Todo el mundo coincide en Sanlúcar, el del primero, el de Manolo Morillo, a... Por... Manuel María está aquí, a mí me pareció un muy buen pregón, el de José Manuel Vó igual, el de Ignacio Montaño lo mismo, el de José Manuel Guerrero el año pasado igual, en fin, yo creo que todos lo merecen. Incluso uno que fue muy cortito, que yo recuerdo que había mucha expectación en Sanlúcar, que era el de Rafael Sousa, del que se habló mucho, y me sorprendió de dos formas. Uno porque fue muy cortito, y otro porque además fue un pregón eminentemente parroquial. Fue un pregón muy de iglesia, pero yo creo que todo, ¿no? No destaco nada en concreto, ni... De todas maneras, en mi pregón te enterará. Bueno, bueno. Que podría destacar. Me encanta. Hombre, claro. Antonio, llevándolo un poquito al terreno personal, ¿qué te dicen tus hijos y tu mujer cuando te ven ahí concentrado en el escritorio, con la música de fondo, escribiendo? ¿Alguna anécdota? A ver, cuéntanos. A ver, pues que ya sí se lo creen, pero hasta hace poco no se lo creían, ¿no? Incluso había... Yo me lo planteo, ¿no? Y ellos, lógicamente, igual, ¿no? Mis hijos sé que están muy contentos, porque ellos son muchos de la Semana Santa, los dos. Y, bueno, yo os puedo decir que a estas alturas, el único, sin terminar, vuelvo a insistir, lo he dicho ya por cuarta vez, que se ha leído el pregón es mi hijo, es el pequeño. Ah, el pequeño. Cuéntanos lo que te dijo. No, no, él, había frases que me miraba y tan solo hubo un momento en una de las cuestiones que hay en el pregón que me dijo, dice, aquí tendrás que gritar o aquí tendrás que alzar la voz, ¿no? No te puedo decir nada más, ¿no? Y ya, ya te digo, también muy sorprendido porque yo no sé Manuel María, supongo que a Trini y a sus hijas pues le ocurriría igual, pero hasta hace poco no, no lo han creído. Ellos me empujan mucho en el sentido de que tengo que hacerlo todo, sobre todo ellos dos. Tú te has comprometido, tienes que hacerlo. Tú te has comprometido, tienes que ir a las funciones. Tienes que ponerte corbata, tienes que hacerlo de esta manera. Mira, en eso sí son muy responsables, ¿no? Están detrás tuyas. Están detrás mía constantemente y muy implicados. Claro. El apoyo familiar es muy importante, yo creo. Sí, mucho, mucho. Claro. Bueno, y la inspiración es necesaria, ¿no? Como, porque no basta con echarle hora, ¿no? Manuel María ya supongo que me contaba a mí que tú incluso por la calle te inspiraste en uno de los pasajes porque sonaban las campanas. En fin, que no solamente vale con echarle hora y decir, venga, voy a poner a escribir, sino que hay que estar inspirado, ¿no? Es que la inspiración siempre llega trabajando, nunca cuando está... Sin hacer nada, claro. Yo empecé por el final. Yo empecé en agosto, un 6 de agosto, una de esas tardes, trabajando de tarde en San Juan, en Canal Sur. Y una de esas tardes tranquilita, en la que tuvimos suerte de que no ocurriera ninguna historia rara ni nada de esto. Total, que estaba el panorama relajado y en un huequecito digo, como yo no empiezo el pregón ya, verás tú la que me va a dar. Total, que ahí hice, creo que un par de folios o tres, los primeros. En el tirón. Y ya no cayó hasta... ahí cayeron un par de folios. Dile la verdad. Sí, sí. Y una semana después, viniendo para acá por la noche a las 10 y pico, a las 10 y pico de la noche, o 9 y tal, yo no sé por qué, pasando por la autopista con mi moto, a la altura de un brete empezaron a repicar las campanas. ¿Viste? Y se me viene pronto, que repiquen, que repiquen, que repiquen las campanas, que repiquen por capillas y conventos, que repiquen. Digo, coño, esto va a ser el final. Y llegué a casa y del tirón, me bajé de la moto corriendo, ¿dónde vas? ¿Vas a cenar, Trini? Y digo, no, 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 que tengo que escribir una cosa. Porque Trini no leyó el pregón, yo no se lo di. Y de lo que hizo ley, yo no se lo di. Ni mis hijas, ni nadie. Nadie, absolutamente nadie. A mí. Y, perdón, Antonio. Sí, sí, ahora te voy a contar. Y ya no volví a tocar nada del pregón hasta noviembre. Que volví a escribir un par de folios. Y se nos acabó. Fíjate. Vamos, a mí me pasó lo mismo. O sea, tardía como hoy, yo teniendo que dar el pregón el domingo, y la gente me decía, venga ya, que esto ya la tiene 3. Y yo digo, que no. No, pero que nada, que no. Se sorprenden muchos casos, ¿no? Yo voy a contar una anécdota. Yo he contado lo del tema de, a la pregunta de Rocío de la familia, Manuel María está diciendo el tema. Antes de, en Reyes, me acuerdo que estábamos, y Reyes, precisamente, Reyes Murillo. Ahí es de Manolo, Manolo en nevera. Empezó a contarnos un poco la anécdota de su padre, de Manolo en nevera, ¿no? Y cada uno, claro, lo hace. Y contaba ella cómo Manolo en nevera, dicen que pregón de los pregones de aquí, de Sanlúcar, cómo su padre, cada vez que hacía algo, lo reunía a todos, reunía a sus hijos, reunía a su mujer. Primero ponía el himno de Sanlúcar, el himno parroquial de Sanlúcar, y posteriormente le recitabas a todos, le recitaba a todos el pregón, ¿no? Todo el mundo ahí sentado, a escuchar mi pregón, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cada uno lo vive de una manera diferente. Está claro. Yo. ¿Dónde has buscado la inspiración? Porque tú has ido a buscar la inspiración también. ¿Has tenido algunas citas así, muy bonitas? ¿Eh? Cuéntanos alguna de ellas. ¿Alguno encuentro, algún... ¿Alguna persona especial que tú hayas buscado para... Para este pregón? Yo supongo, no para inspirarte, sino para que te aportara ideas. Cuéntame. Haré lo de esto, Manuel. Siguiendo lo que tú has dicho. No quiero responder, pero yo sé que ha visto a mucha gente... ¿De quién te vas a acordar lo visto antes a que tú estés frente a tu atriz? Claro. Es que lo que pasa, las preguntitas de Rocío... También apuntadas. La verdad es que de mucha gente, Rocío, supongo. Por muchas y por muy variadas razones. Gente que yo creía que estuviera en este año y no van a poder estar. Gente que... Fíjate, es que no quería tampoco aquí porque... Hemos comentado que el Manolo Luna, el pregónero del año que viene, está pasando por un mal momento. Rocío también está pasando por un mal momento, ¿no? Y hay unas circunstancias determinadas y personales que están ocurriendo también ahora mismo. Y tú, Manolo Lornillo, lo sabes, ¿no? En las que hacen, además, que haya un momento en que no te salga nada, ¿no? O te sale todo. Porque como tiene tan... las cosas tan a flor de piel, pues a lo mejor te inspira más, ¿no? Yo me inspiro mucho desde la tristeza. Eso también es bonito. Yo me inspiro mucho desde ahí, ¿no? Sí, parece que uno cuando está más triste parece que siente más, ¿no? Que está más sensible. Claro. Y claro que te acuerdas. Yo os puedo contar que no hace mucho yo iba con una sobrina y con mi madre a Bormujo. Y para un asunto médico de mi madre, cuando veníamos para atrás, pues hablando un poco del tema del pregón, tal y cual, pues de pronto mi madre se pone medio a llorar. Hablando un poco del tema, ¿no? Y lo primero que hace, que es normal, ¿no? Ay, si tu padre... Tuviera, ¿no? Ay, si tu abuela... Bueno, claro, te tienes que acordar. Claro que sí. Y además de gente muy reciente, yo te he puesto el caso de la persona que está en México, de personas que iban a estar en mi pregón pero no van a poder estar, de gente que tú quieres que estén contigo y no pueden estar o no van a estar. Te lo diré cuando termine el pregón o tú mismo lo vas a adivinar en cuanto empiece a hablar del pregón. Y quizás sean esas personas las que te han impulsado a ti a decir sí. Pues posiblemente. Posiblemente. Yo ya he nombrado a alguien hace un ratito. Aparte, si es verdad, Laura, que aparte de que esa gente, si es verdad la insistencia, ¿no? Que es verdad que cuando uno... Cuando el presidente del consejo va a por ti, va a por ti. Eso lo tengo claro. No sé si a Manuel María le habrá ocurrido o lo mismo, pero a mí particularmente, Antonio Muñoz, ha sido muy pesado. Entre comillas y detentos, cariñoso, ¿no? Tiene que ser muy insistente, ¿no? Muy insistente. No, 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 insistente no, pesado. Pesado, pesado. Javi González, canto conmigo, igual. Pesado. Tres años. Pum. Martillo pilón, ¿eh? Martillo pilón. Tú el año que viene, pegonero. Tú el año que viene... Y luego... Y luego lo curioso es que cada uno se lo adjudica. Bueno, el María fue pregonero mío, o el otro... Pues este es mío, y ahora va... Digo, Antonio, porque es verdad, porque todo hecho, sinceramente... Al final, pregonero acaba siendo patrimonio sanluqueño. Se mueve así, es decir, es un mundo muy especial, ¿no? Que de alguna manera compartimos y... En el fondo, es agradable, es una sensación muy agradable. Porque, bueno, es un año de mucho trabajo, está claro que... Pero al final, hasta que no... Bueno, a ti te queda lo más importante, que es el culmen, ¿no? Que es decir, el pregón. Pero es un año muy especial, ¿no? Porque la presión esta es una presión bonita, ¿no? No es una presión... Sí, es como la adrenalina cuando tú estás a punto, cuando jugabas a fútbol, y decías tú, un partido importante. O como aficionado estás deseando que lleve una gran final, o un mundial, o... Lo pasas mal, pero estás ahí. Sí, o cuando te vas a examinar de las notas finales de curso. Entonces, ¿cuál es el miedo? Yo muchas veces lo comento, ¿no? Cuando la gente, hay gente que te paran, a ti te habrá ocurrido igual, tú, tú lo vas a abordar. Porque hay que ver cómo hablas por la radio, hay que ver la voz que tiene, la experiencia que tiene. Digo que a ti te habrá pasado por lo mismo, ¿no? Claro, y yo muchas veces, yo para mí pienso, es decir, da la impresión que la gente no piensa en el texto, o en lo que tú vas a escribir, sino cómo lo vas a decir. Es que eso también es muy importante. Porque yo soy de los que piensa, yo desde siempre, que a lo mejor hay un mal texto, o algo que a lo mejor a ti no te... Pero si la persona lo sabe transmitir, llega, ¿no? Y a lo mejor es un pedazo de poeta o es un gran literato. Y yo he pensado para mí, es como tú que las nombras a los partidos de fútbol. Pero, esperemos a ver, partido de expectación, partido de decepción. Quiero decir que a veces también te ocurre porque te encuentras gente y hay gente que te dice, y da caña. Y otro, di de mi hermandad. Y no, y te encuentras ahí. Algo en verso. Sí. Una poesía bonita para la vida que tú eres de no sé quién. Que se note que tú eres de tal hermandad. Y que no eres de tal. Que van llegando mensajitos subliminales, ¿no? No, no, subliminales no. Directo al hígado, vamos. A ver, Antonio, tengo al teléfono a un amigo tuyo, José Manuel Bou. Hombre, llevo, llevo. Que creo que quiere decirte algo. Bueno, buenas noches, José Manuel. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estamos? Tranquilos. Yo he estado hablando con Antonio ya esta mañana. ¿Cómo se me mueve? ¿Cómo se me mueve? Que aquí tienes a Antonio Ríos, que tú también ya llevas un camino bastante grande recorrido también aquí en Rabio, en fin, en muchos asuntos. Tú como pregonero también, ¿qué esperas también de Antonio? ¿Qué es lo que esperas tú encontrar el domingo que viene? Yo espero encontrar a Antonio. Simplemente a Antonio. Yo he estado escuchando ahí hace un momento que estaba hablando Manuel María y Antonio del tema de la gente que te va y te viene. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y más conforme el pregón ha ido cogiendo cada vez más auge, más grandezas, se juegan más, ¿no? Es más importante, más grande, ¿no? Se hace cada día más grande. Entonces, pues, la gente, pues, se preocupa, pues, te pregunta, te dice, tú vas a hablar de mi hermandad, que vas a decir aquí, no sé cuánto, no sé qué, tú querés esta hermandad. Yo no sé, yo el único consejo, el único consejo que le da Antonio es que tiene que estar tranquilo, que tiene que hacer las cosas despacio y que lo haga con el corazón, lo que siempre hemos dicho. Y ya está. Ya lo habrá hecho con el corazón, ya lo tiene que decir con el corazón. Y ya está. Bueno, pues, no sé si hay alguna cosa que tú, como cuando tú diste tu pregón, ¿qué es lo que más, con lo que te quedaste y con lo que te gustaría también que se quedara Antonio? Personalmente, cada uno se queda con lo que quiera, pero ¿con qué te quedaste tú, José Manuel? Yo ya ni casi me acuerdo, porque parece mentira que son 19 años. Y yo me quedé con mi familia, sobre todo con mi familia, con lo que disfrutó mi familia, me quedé que salía todo bien, gracias a Dios, que la gente disfrutó, que la gente salió contenta del pregón. Y yo después, después me lo pasé muy bien. Al principio estaba muy mal. Yo supongo que Antonio y Manuel María y todos los que han pasado por ese atril, pues al principio, y sobre todo en el atril, cuando te chufa el foco y ve a la gente y suena la marcha amargura y las tripitas hacen rin, 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 rin. Porque está muy nervioso, ¿no? Después, pues cuando termina y si Dios quiere que salga todo bien, pues es la hora de disfrutar con tus amigos, con la gente, con tu familia. Y un día inolvidable. Yo creo que es un día inolvidable y mañana se lo podemos firmar él. Y cualquiera que haya sido pranero, para él es un día inolvidable. Bueno, pues José Manuel, Antonio. Bueno, últimamente nos hemos visto mucho. Y nada, yo a José Manuel es verdad que ha estado siempre al lado mía, desde que se enteró que yo era pranero, porque hemos vivido también muchas circunstancias aquí a través de la radio. Él ha formado parte y forma parte de esta historia y de las páginas de la radio, de la comunicación. A mí es un tío que siempre me ha llamado mucho la atención, porque ha sido inventor de muchas cosas aquí en la radio, ¿no? Ha sido capaz de recitar un poema, de escribir una canción, de hacer un programa de humor, de jartarse de reír. Los toros, efectivamente. Y ha hecho de todo, es decir, ha hecho de todo y es de los que rápidamente se lanzan, ¿no? Y a mí, yo lo digo de esta manera, yo disfruté mucho con el pergón de José Manuel Bou, pero además tengo que recordar que disfruté muchísimo también haciendo los programas Aza y Pasión y haciendo el programa dedicado al preonero en aquel año, ¿no? Que se solían dar muchas sorpresas, ¿no? A través de la radio, ¿no? Además te digo una cosa, Antonio, y te lo digo con el corazón. Lo escucho todos los años porque está la voz de mi padre, que ya por desgracia no está aquí conmigo, ¿me entiendes? Y todos los años, y mi abuela, yo todos los años lo escucho y me emociono y lo vuelvo a revivir otra vez. Y el programa ese de pre-pregón, el día antes del pregón, yo lo escucho todos los años. Y la verdad es que lo tengo como una joya, lo tengo grabado ya en CD, en tres CDs para que no se estropee. Te digo la verdad, porque es que eso ya, por desgracia, mi padre faltó y es la única voz que tengo grabada de él, ¿no? Y de mi abuela. Y la verdad es que conforme van pasando los años, se escucha de otra forma, pero te emocionas todos los años, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Claro, claro que sí. Además que no hace falta que yo le diga nada a José Manuel, ¿no? Yo soy una persona que noto mucho la química y, por ejemplo, el otro día, en las copas que estábamos tomando, pues yo noto mucho realmente la sinceridad de un abrazo o un apretón de mano, ¿no? Y ahí en José Manuel sí lo he notado. Lo he notado, digo otra vez, desde el principio, ¿no? Desde que José Manuel se entera de que yo era pregonero, ¿no? Y ha meditado mucho conmigo, me ha llamado, me ha comentado, me ha dicho esto, lo otro. Y eso, lógicamente, siempre es de agradecer. Bueno, José Manuel, pues... Sobre todo, mira, que tiene muchas cosas a la cabeza y tiene que estar pendiente de eso y tranquilo, ¿vale? Exacto y tranquilo. Que todo pasa. Claro. Todo pasa y todo queda también. Exactamente. Así que quedamos en la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, Dios quiere, nos vemos el domingo. Antes, antes, ¿verdad, José Manuel? Antes. Que hay que templar un poco, ¿no? Bueno, tenemos antes dos pequeñas cifras. A ver. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Hasta luego, amigo. Hasta luego. En fin, pues lo que tú dices, Antonio, que eso también son momentos muy bonitos. Nosotros te deseamos que lo pases muy bien. Y bueno, vamos a invitar a Rocío. Sí, dime, dime. A mí me gustaría finalizar mi intervención hoy. Una poesía. No. Preguntándole a Antonio cómo va a controlar los nervios. ¿Hay alguien que te haya dado un remedio secreto o algo parecido que haya compartido contigo para que pueda remediar un poquillo eso? A ver, yo vuelvo a insistir porque todo el mundo te dice, tú estás acostumbrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es verdad que vas madurando con los años, te has subido a escenario, has presentado todo tipo de actos, desde aquellos andalucías cantan los maristas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, esto es como la radio, cada día hay que inventar cosas nuevas y esto ocurre igual. Es decir, recuerdo que la última gala del Sanluqueño del año, muy currada, muy trabajada, Manolo lo sabe, intentábamos por muchas circunstancias y yo no estaba para nada, tenía un poco el nervio de cómo iba a salir y cómo está igual. Pero, por otra parte, a la hora de yo ponerme delante, pues la verdad es que no, sin embargo esto es diferente, yo vuelvo a insistir que es diferente por completo. Sí, la hermana también tiene una par tener, que es África rollo, que compartes un poco con ella. Claro, aquí estás tú solo, es decir, delante de un atril, un foco... Tú no presentas, tú eres el protagonista. Claro, tú eres el centro. Y yo tengo que decirte, tú dices los remedios, remedio, a mí me ha dado... Quizá Manuel María es el único que no me ha dicho nada, pero por ejemplo, Javier, Alfonso Palencia, el propio José Manuel, etcétera, etcétera... Todos tienen remedio. Ahora te lo digo yo. Que van dando remedio. La había dejado para este momento. Un remedio. Ahora, yo, sí, es verdad que el tema de los nervios, yo creo que todos, aunque muchos digan que no, pero yo creo que los primeros escalones y de las rodillas para abajo, los primeros momentos, se mueven las piernas. Yo estoy seguro que todos han pasado por ahí, lo que pasa es que muchos no lo reconocen. Claro. El remedio no te lo voy a decir. Esta tarde mismo, hay alguien que me ha dado un remedio. No será el que te he dicho. No, no, ha sido un profesional, ha sido un profesional el que me lo ha dado. De todas formas, cuando tú te subes ahí arriba, en este caso en concreto, un pregón, quien va a escucharte va porque quiere. Y va deseando que triunfe, porque quiere escuchar un buen pregón que le guste. Entonces, de entrada, la gente que está allí son adictos a ti. Lo que quiere es que te van a darte esa fuerza con la que tú ves que no tienes al principio. Claro. Pero de todas formas, yo también estuve nervioso, ¿eh? Mucho, Manolo dice yo, no te noté a ti nada. Pues sí. O es que a mí me decían lo mismo. Sí. Hasta que, en un momento determinado, afortunadamente, más pronto que tarde, bueno. Pero si es que han venido a escuchar, les voy a decir, vamos a disfrutar y al final nos vamos a ir. Vamos que nos vamos. Y sale, y la cosa sale. Claro que sí. De verdad, Antonio va a ser un buen pregón. Pues sí, lo va a ser, lo va a ser. Antonio, pues que te dejamos, que te vamos a dejar en el micrófono como si no fuera tuyo, pero para que te dirija a toda la gente que te esté escuchando ahora. Le estás haciendo la primera entrevista como invitado, ¿no? Sí. Sí. En 27 años de radio, ¿no? Esto es histórico también. También, como la verdad es que, hombre, ya Inés Villasana te hizo una así personal, pero digamos que como invitado. No, también, también. Ya era, ya, me parece que ya era pregonero yo, ya era nombrado la, la, aquella entrevista de Inés que lo consiguió conmigo. También. De verdad, cuando hacía el programa ¿Quién es quién? Un minuto antes, mi única pregunta. A ver. ¿Qué vas a hacer la noche antes del prego? Aparte de dormir. ¿Cómo se nota que estamos aquí entre gente que estudia lo mismo y que, pues la verdad es que la noche antes, claro que es el sábado, pues no lo sé, Manuel María, porque he pensado acostarme temprano, pero me da a mí que no. Y si me acuesto temprano creo que no voy a dormir. Digo yo, no lo sé. Sí, sí es verdad que, eh, que hay familia que viene de muy lejos y habrá que estar con ellos un rato. Hay algo que quiero hacer, hay algo que quiero hacer. Y, lógicamente, seguramente, que como ha dicho José Manuel, por la mañana hay varias citas de los mendas de los protocolos. Seguro no me va a dar tiempo, pero sí que hay varias cosas que quiero hacer. Y, y es que no sé, porque, sinceramente, hay varias personas a las que quiero, a las que quiero visitar antes, ¿no? Bueno. Y me voy a permitir que no lo diga, ¿no? Pero, pero sí me gustaría, ¿no? Y, aparte, lógicamente, también hay algo que, que la verdad yo lo tenía pensado, pero que me gustó muchísimo, que hizo José Manuel Guerrero el año pasado. Y es visitar y estar delante, en este caso él, de nuestro Padre Jesús, ¿no? Y a mí me gustaría mirar muy fijamente a la imagen que a mí me enamoraron sus ojos desde que era chico, ¿no? Que es la soledad, ¿no? Con lo cual, todas estas cosas. Muy bien. Bueno, pues quizás son pocas, ¿eh? Y encima con la musiquita del fondo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, compañeros, son las diez y pico de la noche, nos ha salido a poco, pero, en fin. Antonio, mucha suerte, te va a salir muy bien, eso ya te lo decimos, y seguramente que nos vas a emocionar a todos. A todos, seguro. Ahí estaremos, ¿no?, para comprobarlo. Hombre, yo espero estar, por lo menos. Estaréis todos, ¿no? Yo espero, si la técnica no lo permite. Y después disfrutaremos, ¿no? Hombre, claro. Y repito, como el sentir popular, lo vas a abordar. Lo vas a abordar. Ánimo. Dios quiere. Bueno, muchas gracias, Antonio Río, muchas gracias, Manuel María Pérez, Cano, Laura Luna, Rocío Castaño. Muchas gracias por estar todos estos programas con nosotros, Rocío. A ti, Manuel, por contar conmigo y, nada, ha sido todo un placer estar estos programas contigo y con Antonio y con todos los invitados que hemos tenido y, nada. Nos vemos ya en Semana Santa. Exactamente. Antonio José, un abrazo y, bueno, ¿cuál va a ser la última marcha que vas a poner en Azahar y Pasión 2011? Pues la última marcha que voy a poner en Azahar y Pasión en el año 2011, no el último programa, el último programa de la cuaresma porque Azahar y Pasión continuará en nuestra Semana Santa. Hombre, claro. Será una marcha que yo voy a dedicar en honor a nuestro pregonero y que no puede ser otra que la que le hará temblar las rodillas subiéndose a ese atril, que es Amarguras. Esa marcha de Fondevila que siempre suena a principios de cada pregón y que se ha convertido en un clásico en nuestra Semana Santa sevillana. Así que en honor a nuestro pregonero... Mira que es larga, pero allí sentado se te hace muy cortita. Se te hace corta y tú diciendo, no, pues toca otra vez. Así que en honor a nuestro pregonero el último programa de Azahar y Pasión de la cuaresma terminará con esta marcha, con Amarguras. Así que va por ustedes y buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.